¿Por qué te enojas? Yo te quiero, Karina Perdóname ya Déjame, no me toques Es que trabajo, comprende No trabajo Es que quiero darte Lo que nunca tuve en mi infancia Siempre me prometen lo mismo Pero lo que yo quiero Es conversar y preguntar contigo Papito, ¿estás llorando? No, 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 que va Es una pajita que me entra al ojo, ¿ves? Ahora sí, siempre en ti Que de plano vive el hombre El metal no es un fin El amor es lo primero Yo te iré A esperar Cuando salgas del colegio Desde hoy Era ser tu amigo y tu papá Papito, ¿sabes qué me gustaría? No sé Una casa, ¿no? Una casa Sí, bien grandota Como la casa de la televisión Con jardines, con visita Un cuadro y un perro adentro Pero eso cuesta mucha plata Te importa, chiquitita Ah, bien Venga conmigo Ah, ya sé Te compraré La casa de Dios ¿Verdad? ¡Claro! La casa de Dios Es bien grandota Muy linda Papá ¿Crees que Diosito No querrá venderla? No querrá venderla Ahora sí, comprendí Que de plano vive el hombre El metal no es un fin El amor es lo primero Yo te iré A esperar Cuando salgas del colegio Desde hoy Quiero ser Tu amigo y tu papá Papito ¿Y has dado cuenta Cómo ha crecido? ¡Caramba! Si lo desfiles Te quedan chicos ¿Y sabes? A ver Mírame en los ojos A ver Pero claro El mismo color De los ojos De tu madre Y la nariz suya Carina ¿Sabes? Ya no voy a ser malo Aburrido Ni remegón contigo Y te prometo Que de hoy Adelante Yo te iré Lo más importante De tu financiación Que me comentas lo mismo Ahora sí Comprendí Que de plano vive el hombre El metal no es un fin El amor es lo primero Pero yo te iré A esperar Con tus ambas Del colegio Desde hoy Quiero ser Tu amigo y tu papá Y te recuerdo que me prometiste Que me prometiste que me ibas a elegir a Víctor Cuadra Para que me hiciera tocar piano Hasta ahora Nada Y hasta ahora Nada ¿Por qué no vas a traerse? Yo voy a traerse Muy bien Venga los aplausos Por favor Gracias Isabelita Siempre colaborando con nosotros Un bonito mensaje Es vital Dice que El amor Ya es vital El amor Lo demás es superfluo Se puede consumir